3 a 4, ese fue el marcador con que el equipo de San Siro Heredia le ganó a PZ Futsal el pasado sábado en el gimnasio del polideportivo en Pérez Celedón. Con ese resultado, el cuadro herediano rebasó a los generaleños en la tabla de posiciones del grupo A. Tras esa derrota, en el equipo afirman que dejaron escapar opciones importantes, que todos los conjuntos fueron rápidos, pero que al final el marcador no se les dio. Lastimosamente no se nos da el resultado, ellos venían detrás de nosotros, venían a cacerías, sabíamos que ellos venían a jugarnos del tú al tú, fallamos, erramos en la marca, muchos goles por los goles de nosotros y ellos no los concretan y ahí es donde se nos van a abrir el marcador. Siempre pensamos en ir solo hacia adelante, solo hacia adelante, los partidos hay que trabajarlos y hoy siento que Pérez Celedón se desesperó mucho, como yo les digo a ellos, la paciencia es una virtud y hoy no tuvimos paciencia. Nos desesperábamos porque el equipo se paró ahí atrás a esperar y a esperar y nosotros queríamos siempre llegar al marco rápido y entonces por ahí sale el error de nosotros y aceptar la derrota. Mientras tanto los heredianos se llevaron los puntos los cuales consideran de gran importancia. Bueno, gracias a Dios se nos dio el resultado, un arbitraje, no sé, creo que un poco irregular, pero con todo eso hay que jugar, sacamos tres valiosos puntos que nos ponen de segundo lugar y con un partido menos y un esfuerzo, un gran esfuerzo, Pérez Celedón tiene un gran equipo, un gran equipo y plantamos bien toda la semana y pudimos ganar el encuentro. Lo que hicimos fue reducirle espacios, jugamos una zona, la trabajamos bastante bien, creo que los goles que nos hicieron fueron algunas desatenciones, veníamos un poquito diezmados, tuvimos que incluir tres muchachos de la U17 para poder completar el grupo, sin embargo yo creo que el equipo se comportó a la altura, el trabajo de ellos definitivamente fue el que nos dio este triunfo. En el caso del combinado sub-17, Pezeta Fulsal sumó la octava victoria en fila, con eso sigue invicto en el campeonato. ¡Gracias!